¡Más no ganas o no, por favor! ¡Contra su perigo el control de los players! ¡Más no ganas o no, por favor! ¡Más no ganas o no! ¡Más no ganas o no, por favor! ¡Más no ganas o no! ¡Más no ganas o no, por favor! ¡Más no ganas o no, por favor! ¡Más no ganas o no! ¡Vamos! ¡Vamos!